Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin piel Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto suena amor peligroso Quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto suena amor peligroso Y no te entiendo en tus brazos Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, dame, dame tu descontrol sin piel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor le me quiero ser tú Y no cayendo en tus brazos Estás en amor peligroso Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, de qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Tu lo sabes, tú lo sabes Listen Baby, you know that I like you No, I can't lie that I want you I'll do anything for ya I'll give the world to ya Solo quiero un momento contigo Solo quiero un momento contigo Solo quiero un momento contigo Ay mi amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, de qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, qué, qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Jesús 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 Boys like girls Smack you on your butt, come enjoy my world Front or back pull your head, messing up your curls Pick you up in the air, spin you around in a circle Don't worry baby girl I won't hurt you But you gonna be my sex slave, I'ma word you We gon' work till it burst, burst After this city we gon' have to go to church Just kidding ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!